faltas al bando de policía en gobierno y 28 consignados a la frente de esa agencia de medicina pública. Los asuntos que más de esos 28 casos más se vieron fue golpes en esposa, asalto y robo, que fueron en menor escala el robo, lo que se hizo como comparación con otros fines de semana. Y en lo que respecta al área de tránsito, tuvimos una cantidad de 27 accidentes, de los cuales correspondieron a 22 choques, con una cantidad de 22 lesionados, únicamente cuatro atropellados y afortunadamente no tuvimos ninguna persona fallecida en este operativo de Semana Santa, en lo que corresponde a policía de tránsito. ¿Los accidentes, esto es por exceso de velocidad a consecuencia del alcohol? De esos 22 accidentes, 26 accidentes, de los cuales 22 fueron choques, 6 fueron involucradas personas que se encontraron en estado de ebriedad, 6 de ellos fueron en ese sentido. Quiere decir, bueno, que si hubo hasta cierto punto un grado de responsabilidad por aquellas personas que se atrevieron a manejar y combinar el alcohol, si hubo un grado de responsabilidad y afortunadamente pues no, no, la ingesta de alcohol o el tomar el alcohol a lo mejor disminuyó en ese sentido.